Tarde o temprano, los sueños se hacen realidad. Nunca perdimos la esperanza. Esperamos el tiempo necesario. Y ahora... Estamos dando un paso histórico en la vida de la primera estación de radio, en Tlaxcala. Durante muchos años, mantuvimos la comunicación a través del 810 AM. Pero desde hoy, estaremos en contacto con cada uno de ustedes a través de una nueva frecuencia. Con un mejor sonido y una propuesta musical innovadora. Estamos a punto de iniciar una experiencia que será inolvidable en la radio de Huamantla. 3 4 3 2 1 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!